¡Suscríbete al canal! Oye, lo que dijo mi drop de notificación es cierto, güey. Dice, ya traje las putas y penes. ¿Dónde? En tu notificación de que avisa de que estás en directo. Ajá. Dice eso. Ay, cierto. Sí, güey. Ay, cierto, mentidosa. No se puede para empezar. Ahí te invité. No, ahí dice, traje frutas y aperitivos. Y eso yo lo puse. Eh, no. Eh, sí. No, pero me robó más. Ay, bueno, no se conectó mis putos audífonos, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dispositivos electrónicos. Bueno. Bueno, me muteo. Teo. Sí, sí, sí. Listo, ya. Ahí está. Oh, fua. Lo que va a hacer. Oh, no. Está secundado. Esta es el antes. Ah, naranja. Bienvenido soldado. De cero en K-7. Bienvenido soldado. Soy azul. Me acuerdo con el azul. Bienvenido soldado. Peculiar Asmener Bienvenido Soldado Aliseidra Bienvenido Soldado Botrix Oficial Bienvenido Soldado Extreme Elements Bienvenido Soldado Toy Watch Bienvenido Soldado ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo como me veo... A ver voy a poner tu stream solamente para ver cómo me veo Traes el rojo, traes el rojo Cállate chancho, me dice lo que traigo Es que traes el rojo Es que traes el rojo Ah, buscando de mariconcito A tu lado mierda, déjame... déjame cambiar No me siquiera sé cuál traigo ¿Cuál es este? No, este no A ver ¿Este? A ver Eh... Ya, mejor, esta mejor Eclipse Eclipse A ver, pero, 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 pero... Bienvenido Soldado Eclipse 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 A ver Que no van a invitar, no van a invitar Igual si quieren, darle una, una vuelta En lo que yo configuro esto No, no le hagas caso Se me va todo Ya te invité O sea, sobre todo lo invité a él Si, si Si, si Bueno, y la música ¿Quién la pone? No sé Por si ni siquiera tenemos Boombox, tampoco tenemos plata De verdad No pones él No pones él A ver Es que me toca ser capitán de esta madre Espera Deja que venga ese wey No le falta nada Vamos a comprar tres plaches Y apenas llegamos al siguiente Y aquí dice Manual de servicio Está en gráficos 8 bits No sé leer gráficos 8 bits No sé, pregúntale a tu mamá Ya me puedo reír Ya me puedo reír Como 40 minutos esperándolos Dile que se apurece Ya que tú eres su novio Bienvenido soldado Es que porque anda de celosa acá Alta que sí Mmm Yo estoy aquí wey Ah, es verdad Ya, listo Agarra tu traje Agarra tu traje por acá Bueno ¿Dónde estamos? Hay un pedo wey Hay un pedo Vaya a ser de malas Vaya a ser de malas Bueno, nos llegamos al ataque ¿Quién se escucha doble? ¿Quién tiene...? Bueno, son lámparas Bueno, son lámparas Así que falta alguien ¿Y Eloy? No lo sé Jajaja Ah, Diosito Lo reconozco Lo reconozco Puta madre ¿Qué quieres? Se te escucha doble encima Se te escucha doble Si wey, como si estuvieras viendo mi stream Bueno, hay eco, pero bueno, empijo No, no, no 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 ¿What? ¿Si? ¿Estás hablando? O sea, se oye mi voz ¿Pues no sé wey? Lo que te digo, pues ya no soy yo Pero tampoco soy yo ¿Por qué hablo y luego se escucha en tu micro? De casualidad, ¿tienes mi stream prendido por ahí? ¿No me da? Rápido que hay que seguir el furro Aquí los espero ¿Qué es eso? Bueno Vaya, buenas Ah, está oscuro aquí pero no hay nada ¿Dónde estás? Estoy revisando Ah, estás acá, ok Sí, estoy acá, está, estoy acá Igual veo que no hay casi nada Me parece que lo quito Creo que sí Ah, acá está la parte de la vida No, 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 no Se cayó, güey. Bueno, compa, ya me sacó un chingo de cosas. No, mames. Ve por más, ve por más. Vamos. Espérate, güey. Yo estoy configurando esto. Oh. Mendejo, gay, homosexual. Ah, todavía puedo llevar otra cosa. No, yo no puedo. Tony, juleado, suelta el agua de la mano. Suelta el agua grande y agarra las cosas chicas primero. No. Prefiero hacer tres viajes. Es más divertido. Así me puedo reír de tu muerte. Jajaja, el perejo. Saltado. Bueno. Eh, güey, no me conecta. ¿Cómo que no te conecta? Los audífonos. Ah, con razón, soy yo doble. Ah, con razón, soy yo doble. Ah, con razón, soy yo doble. No, no me conecta. Ay, menos, sí. Vaya. Corre, corre, corre. Ya, ya por fin, ya no te iba a dominarlo. ¡Viene un monstruo! ¡Viene un monstruo! Ah, te la creíste. ¿Vas a ir otra vez? No, ya está todo. Fuga. Ah, bueno. ¿Cuánto llevamos? ¡Ah, 150! ¡Vámonos! ¡Listo! Y dejamos el furro ahí. Él se cayó, güey. Yo no lo tiré. Ah, un poco así. Sí. ¿Te recuerdas que ayer me abandonaste? No, te abandoné. Tú nunca te comunicaste. Ah, caray. Como que soy paranoico. Ah, jajaja. What? Todavía queda loot, güey. Todavía quedaba loot. Y lo dejaste tirado. Sí. Bueno, creo que a él hoy se le fue el internet también. ¿O fue a mí? ¿O fue a los dos? ¡Todo es tu culpa! ¿Por qué nadie habla? Ah, el pendejo. Ah, vaya. Ah, hermosa la conexión, eh. Todos. Qué pendejo. Míralo, míralo, míralo. No, tú. A ese güey ya se le cayó. A ese güey ya se le cayó. A ese güey se le cayó. Qué gay. Bueno, deja andar de gay y vámonos. Ah, no, pero no hay dinero. Atenta que. ¿Qué? Agarra mi linterna. ¿Por qué él está en homosexual que no se va a ir de aquí? Es que no tengo los audífonos. Esperame. Sí. Mmm. Dale, gordo. Ya, estoy siguiendo, ya. Gordo. Ocho venides. Bienvenido, soldado. Concha de tu madre, me cerró la puerta en el ocio, el graciosito de mierda. El Eloy, ¿verdad? El Eloy te descuidado, cerró la puerta en la cara, güey. Míralo, míralo. Se debe estar cagando de la risa. La muy gorda. Déjalo, déjalo. No tiene aspecto paterno. Nada bueno. El Eloy te descuidado. bitten autécimen, pero lo bueno. No tiene aspecto paterno. No tiene aspecto paterno. Un día de aparente subfinación, Datna que es así que se pueda ser raro? me cobrado en elяbro. Exactamente. Un día de… Amén nos providing. Quien, compañero. Tengo me, yo te he salido Ah, me lo he chiuso No Tengo me, yo te hei Tengo me, yo te hei Tengo me, yo te hei no 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 what What the hell? Ahora por la buena, me acompaña y no te voy a dejar a casa lo... No, el pendejo de Tony no le sabe el monitor, wey. Estoy activando y desactivando la torreta para que pases y te quedas en donde mismo. Oye, no, empecé a escuchar cosas. Ando paranoico, ahorita no quiero seguir solo, gracias. Ya, cambie. Vamos, ya todos. Ya, no, ya vamos, ya. Ay, que tiene ya, déjame de game. Puta que suena a hueonato, cabrón. Tú me conectas, me van a escuchar doble. No te escuchamos doble, ya apúrate. Ah bueno, vamos, wey. Ah bueno, ya vamos. Chicos, me quedo fuera. Ya no, abre. Wey, dice que soy paranoico, ayuda. Estás mal, wey, estás horrible, estás mal, wey. Estás mal, wey. Bueno, ya vamos a 266 y ya superamos el mo... Sí ya superamos el monto, ya vamos. Otra vuelta Otra vuelta Como ustedes no están paranoicos Miren amigos locos Oh que no aguanto ¿Te parece bonito andar escuchando ruidos extraños? Solo Cállate Ustedes que lloraron No Pipi No quiere estar solo La chamba lo hará hombre La chamba lo hará Oíste A fuerza si dejamos el ataque solo Si dejamos el ataque solo Vaya La gaso Otra vez No Escuché algo comer Vaya 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 ¿Qué ha pasado? ¿Vaya ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya! 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 ¡Hola! ¿Por qué apagas a las lu... ¡Sí! ¿No vuelteis ahí? ¡Nada! ¡No vuelteis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí no vimos nada ¿No entraste y escuchaste como que algo estaba comiendo? ¡Vaya! Otra vez se me congeló Me llora tostada du-du-du-du-du Oh Ch- Jipei Hola jipi Como que yupi? de donde esta es? Se la acaba abajo abajo? Mira vente por ahi No gracias acuerda estaba la salida y yo me pedia acá Te estabamos buscando de hecho Me lleva la tostada Si, se me congeló a mi Puedo correr infinitamente ¿Seré tan malvado de hacerlo? ¿Como te va a cambiar? ¿Puedo correr? ¿Qué pasa? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? De hecho, el hoy está muerto ¿Dónde vas? Bueno, adiós. Ya vénganse. Tengo una placa, güey. Bueno, ya, güey. Y el furro. Ese güey va persiguiendo algo. ¿Qué pasó? Si le está persiguiendo algo. Acabo de escuchar a alguien decirlo. Voy a banear al güey. ¿Qué? Escuché aquí al lado, güey. ¿Me escuchaste? ¿Cómo que dijiste? Lo voy a banear, ¿no? ¡Ahí está, pendejo! ¿Qué? ¡Ese puntito rojo! What the fuck? ¿Qué es eso? No más, es que es lo que creo que es. Ese puntito rojo es el skinwalker, güey. Es que sí, Theakashi, el anterior. Ahora, el anterior mundo sí dijo eso. Lo va a banear si el güey aún sigue así. ¡Sí, güey! No mames. Lo van a matar, güey. El Theakashi tiene un enemigo al lado. Si es la que le está diciendo. No, es un yuppie, güey. Ah, es un yuppie? Es un yuppie. No más lo sé y ya. Le está persiguiendo un enemigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Takashi está muerto! ¡No! ¡Takashi está muerto, güey! Nadie va a su rescate. ¡Bueno! ¿Nos vamos? ¿Escuchaste eso? ¡Pésale, güey! ¡Vamos, vamos! Güey, ¿tú también lo escuchaste, verdad? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Escuché a alguien decir... ¡No! Eso no lo escuché. No, mami. Desiste. Se murió. ¡No! Se me volvió a pegar. Bueno. Lo chistoso es que es en el servidor. Porque no se me pega el... Directo, ni nada. Solo es el juego, güey. No sé por qué. O sea, que... O sea, no soy el único que se le pega, o qué? No. A todos se nos pega. No, solo a ti. Que raro, porque nada más se me pega, pero no... pasa nada en el directo. Vaya. Suena. ¡Ahh! ¿Qué falta? ¿No falta nada? Bueno, a bailar A ver güey, habla por favor ¿Para qué o qué? Para ver el de este Ya chiquistri que estoy hablando, qué pasión Ay, no me escuché doble No, espera, ya me voy a escuchar doble Hola babu Hola babu ¿Qué mamu güey? Creo que sí mamu ¿Qué es? Mira Ay cabrón güey, eso es para los nomades No digas mamadas Te voy a meter un chifalo por el culo No sabía que lo tenía encima, perdón No sabía que lo tenía encima, perdón ¿Por qué no? No, madre Te voy a matar cabrón ¿A dónde vamos? No sé Espérame, me estoy riendo Déjame reír a gusto No te vayas pendejo, está comprando Ah, la maestra está allá Nooo Y ya solo el suplazo se puede poner alguna musica buena? aguas, aguas otra listo compre varias ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? eh, dura más la batería ah a ver, ¿lo es de frente a la unboxer? si, porque no se como meterle el link y para mi están acá wey no mames, pero no la dejes en el piso pero si tiene el robot que dije si wey, están los dos que me dijiste uy, creo que faltó el tercero el controller, ¿no? si, el controller propongo salir terminar esta cuestión y... eh... timón, timón vamos, 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 vamos ¿no compraste el radio? no, pero después puedo comprar Kota Recharge 246 ah, fácil pisi pisi le hemos queisi compranos de una vez vamos vamos, bueno, salganse voy a tirar todo voy a tirar mis cosas acá por seguridad para que no se desaparezca ¿por qué wey? ¿cómo? no capisco no sé, porque se desaparezca que baja G que baja G que baja G vamos a cerrar esta botella vamos a poner el mod que falta ¡no! ¡no! ¡cachatuma! ¡espera! jajaja ¡hijo de la guayama! ¡que te dije! guayama, ¿que faltaba de la boombox? el controller boombox parece grande el controller boombox pues cerramos el juego, ¿no? si, cerramos el juego anamod y bueno, controller boombox bueno, pero si van a poner el chipichipi chapa dubidubidubidaba no, no es el controller si, no, no está controller boombox bienvenido soldado no manches, es un chino esta uno, es boombox controller de Kodertek si, boombox controller de Kodertek listo, al pincho este, voy al baño no me tardo, bye boombox controller de Kodertek, ¿no? si, Kodertek copy listo, ya está 25 mods volver a abrir ¡Suscríbete! Bueno, invítenos, de nuevo. Se está iniciando el juego, calmado. Nine te pregunto. Nine te pregunto, Nine te pregunto. Invitar amigos. Amigos invitados. Invitar puta falta, esto creo que vuelva del baño. Estela está jalando. We choose a Merry Christmas, we choose a Merry Christmas. Mi cosa, mi cosa. We choose a Merry Christmas. Cannon picket up shift. What? Como que no lo puedo coger? Por que no lo podemos coger? No, porque la tecnología no se puede. Tu, tu. Me veo bien. Se ve como este culeado de Minecraft. Por ser el saco la mejor encantada. Ah, cierto. Espera, eh. Desde ya me ha metido el Discord. Ah, verdad, metirse Discord. El... Ya está. Si, 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 si. Y así. Vaya por Dios. Se va a pegar. Me llevo a la tostada. Me llevo a la tostada. Me llevo a la tostada. O sea, por acá. El centro. El centro. O sea, ya está. El centro. El centro. Mucho Apúgate mierda Ah, ah, ah Pinche lute culero Es que El baño lo tiene afuera de su casa Porque el buey lo tiene afuera de su casa Pinche pobre Exacto Él vive en una zona muy agropecuaria No lo puedes culpar Por razón le pasa el tren por encima Si, 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 estás viendo que vive En el estado en forma de poodle Bueno, de schnauzer Si Como quieres Allá no hay tecnología, con problemas hay internet Déjalo hacer, déjalo hacer Puede Quintu Puede Cuenta ¡Vaya por Dios! Bueno, en lo que viene ese huevo voy a ver si puedo arrasar algo en el refri de mi casa A ver si se apure este huevo y entra rápido Igual me esta pegando si me toca aquí No, donde esta este huevo en el hotel Elotes, elotes, elotes Eloy, dale Eloy Viene el huevo en el huevo en el huevo en el huevo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El documento Pull up Pull up Pull up Pull up Eh Yo digo que hay que hacer el documento Subele todo lo que da No Es que no No se escucha wey No, no musica Si, no music No music No music Se te cuenta de que es Oigan porque se escucha si Hola Hola Checa tu discord wey No No cambia nada No cambia nada Es negro No 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 Oh ¿Pollo? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Todo comamos pollo? Sí, perdón. ¿Y ahora sí que pasó? ¿Qué pasó? Terminal Buenas tardes ¿Cómo le va a gustar? Voy a dejar de ver también para que lo veas tú Eh cabrón, velo, me quiero mover Ya, lo estoy viendo Ah, gracias Acá no había nada No, güey, allá Espérenme No me abandonen Güey, y al fondo penan ¿Cómo que penan? Anda, a ver, no sé si quieres No, gracias No abra, pendejo Pero que había el fondo El fondo penan ¿Quién eligió este...? Bueno, no conseguiste chatarra Ay, es peligroso Hay que entrar por la puerta de... La otra puerta Sí, yo creo que es mejor que entrar ¿Qué falta? Al pincho Al pincho Lo primero Lo primero ¡Aaah! ¿Dónde están? Amiguitos ¿Dónde están? ¿Vamos? No se puede ¿Vamos a ser? ¿No se puede...? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! What? Los estoy escuchando pero no los veo No mames No, no No, no, soy yo, soy yo, soy yo Pero no los veo, o sea, los escucho What? ¿Qué acaba de pasar? No, 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 no Dí que te gusta el pito, dí que te gusta el pito Estás mal en tu cabeza ¿Por qué me cierras? Ah, qué chiste Es que hace rato Sí, fui yo, les dije, los escucho pero no los veo No, pendejo, vení nomás No, no me hiciste pendejo, güey, ya Güey, ¿qué dices? Ah, sí, les escucho Sí, les dije, no los escucho, les dije, no los veo Los escucho pero no los veo Vaya, se pegó No, no los veo No, no los veo ¿Eh? ¿Está venido? Sí No No ¿Qué pasó? Eh, sí, yo estuve en esa isla ¿Qué? ¿De qué murió? ¿Está aquí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo murió? Ustedes no son nada, güey, no, totales Literalmente, el Tony estaba arriba y tú está ahí abajo Literalmente el Tony estaba caminando por arriba del puente Diciendo, ¿dónde está el Otis? ¿Dónde está el Otis? Y tú lo que estabas cambiando, abajito fuera de la salida de emergencia Y realmente no lo hacía nada Lo peor es que yo me veía como el Otis estaba yendo Y dijo, es el mírico, es el mírico Y yo, Juan, dije, Juan, me cuento un poco Que este Juan va a partir a arrancar la nave Y el Dory se queda Es una weona, pero con ganas Es que, wey, yo escuché a Eloy a platicar contigo Wey, te mataron, luego le voy a entrar Bueno, entré, me cortaron el cuello, wey Es que yo había entrado atrás de él Pero dije, no, vámonos ¿Cuándo vale esa madre, tú? ¡Vale diez! ¡No! Ya matamos Y entonces, ¿para qué tenemos esta huevada Si no podemos escuchar música? ¡Uy, tormenta! ¡No, mami! Espérate, espérate, espérate No me quedo, chicos, no se apuren No, vámonos ¿Por dónde está la entrada? No sé, wey ¿Y Takeshi? No sé, wey, por dos Creo que ahí estaba Takeshi No, fuera de mami No sé si está la entrada Por aquí, wey Creo que es para allá, wey ¿Para dónde? ¿Por qué? ¡Para dónde! ¡Para dónde! ¡Para dónde! Oye, ¿estás hablando, wey? No te escucho No, 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 no Ah, ok, ok No sé, es de aquí Ah, ahí viene otra vez, wey No, no es cierto Mentiras, palacias, patrañas Eloy es mentiroso con ganas Sí, no sé dónde está la salida de emergencia aquí Ah, torreta Cuidado, ahí, torreta Ahí, torreta Vaya Chicos, aquí está la... Ya, fue el bolazo de eso Vaya Vaya, bueno Evite ya las cosas de meter para afuera ¿Ya fue todo? Pues ya ¿Esta no fue todo? ¿A verás que va a ser por la metralladora o wey? Sí Si quieren voy a la bafis y las desestimo No No, yo ve... No, no Uy, 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 uy ¿Horiste? Si quieren denme la chatarra y yo les desactivo a la metralladora ¿Cómo te explico que Takeshi ya se fue? ¿Pero a desactivarla? No sé ¡Eh, wey, no! ¡Ah! Soy un pendeja de esa madre Quédate, voy por la salida de emergencia Oye, como que no, la criatura ¿Inspeccionaste la torreta? No O Takeshi se encontró con alguien Takeshi se encontró con... Oh, shit Mierda, ese wey ya está muerto Entonces, pipipi La wey ha dicho, ahorita sale, wey Vámonos Está tronando, wey No tragas un pendejo Ay, si es cierto No atentú Ahí se empieza a llorar, wey Ah, no, no, murió ¿Cómo sabes? Déjala aquí, wey Agua, 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 agua Está cargando Está salida, wey Se pone bien perrona, wey Se pone a cargar aquí Se pone a volar aquí Mucha casa Mucha casa Para eso necesitamos unos pendejos Para eso necesitamos unos pendejos Sí, desactívala No, aguas Ahí está, la desactivo Sale, patele, córrele Porque se va a ojar de activar No, aguas No, aguas No, aguas No, aguas No, aguas Está chingido Está minado Está minado Está minado Ahí se pega Nice Tocca 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 tocca